No me grites No me grites, querido hermano, hay que no, 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 no El que me gusta es ser diferente, tú ves No me grites, querido hermano, hay que no, 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 no El que me gusta es ser diferente, tú ves Hay cada loco con su tema Y yo vivo a mi manera chévere Hay cada loco con su tema Y yo vivo a mi manera chévere Ay no me guillo de gran sonero Es una gracia que Dios me dio Y es por eso que hay que hacer el mundo Oye mi canto de dijo yo A mi me gusta ser diferente Ay me gusta ser diferente Ay no seamos como el cangrejo Cuando se encuentra en una jaula Si trata uno de echar pa' arriba El otro lo va a agarpa' abajo Ay que mira que en la unión está la fuerza Y tenemos que echar pa'lante Ay mira que en la unión está la fuerza Y tenemos que echar pa'lante Ay tenemos que echar pa'lante Ay pero no me critiques querido hermano Ay que no, 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 no Tenemos que echar pa'lante Recuérdate que toditos somos seres humanos Tenemos que echar pa'lante Pero que si a la cima Mira nosotros queremos llegar Tenemos que echar pa'lante El machismo y la envidia Para un lado tenemos que echar Tenemos que echar pa'lante Ay pero recuérdate Que somos seres humanos Tenemos que echar pa'lante Ay pero que vamos a darnos Vamos a darnos las manos Tenemos que echar pa'lante Oye tú verás que a la cima Juntos llegaremos Música 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 Ay tenemos que echar pa'lante Vamos a darnos Vamos a darnos las manos Tenemos que echar pa'lante Ay pero que colombiano Nos venezolano Y ecuatoriano Tenemos que echar pa'lante Ay pero mira como anoriguano Y todos los latinos en general Tenemos que echar pa'lante Ay pero recuérdate Mira que si a la cima Queremos llegar Tenemos que echar pa'lante El machismo y la envidia Para un lado tenemos que echar Tenemos que echar pa'lante Vamos a darnos Vamos a darnos las manos Tenemos que echar pa'lante Porque tenemos La que echar pa'lante Ay que si señores Tenemos que echar pa'lante Ay ya Música 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 ¡Gracias!